La verdad es que tenemos esto, entonces vamos a hacer una planeación sencilla de cómo queden ustedes los espacios. Yo les voy a sugerir algo y es que le pongan unos números a estos espacios y cuando recorten los pedazos, porque después son muchas figuritas y se les pueden confundir y van a perder tiempo. Hecho esto, vamos a también tomar unos trocitos del fomit con el que disponemos, que ustedes tienen que aprovechar todos los retazos que tienen en casa. Las personas que tienen niños saben que sobra mucho material y eso es lo que queremos también, aprovechar todo lo que tenemos. Ya hemos cortado los pedacitos, podemos jugar con los colores, los podemos mover y ahora sí empezamos a recortar los definitivos. Seguimos entonces con el siguiente paso, que es con un calco, tomamos cada espacio que vamos a recortar. Una vez que lo tenemos en el calco, lo pasamos al fondo, lo marcamos, lo vamos a marcar y lo recortamos. Este material, lo interesante que tiene es que es fácil de conseguir, es económico, fácil de trabajar, creo que todos tenemos en casa trozos de fomit. Aquí viene un detalle importante, como nuestro objetivo es que se vea el fondo del fomit, que es el negro, que es nuestra base, le vamos a quitar en todo el contorno unos 3 milímetros, sin complicarnos, no hay que tomar medidas, nada especial, sino calcular unos 3 centímetros, 3 milímetros, perdón. Y ahora sí, una vez que tenemos todos los recorticos ya organizados, recuerden que es importante en este momento que haya un número debajo de cada espacio. Entonces, vamos a darle un sombreado a cada pedacito, un sombreado que lo vamos a hacer de la siguiente forma. O sea, tomaré este como ejemplo y recuerden que yo les decía que era bueno utilizar el mismo fondo del papel, usarlo, del fomit, usar la pintura. Para esto, lo vamos a hacer con un pañito, envolvemos un dedo en el paño, tomamos un poquito de pintura, descargamos el exceso y simplemente vamos a hacer un sombreado en todo el borde. Es sencillo, esto es muy fácil, acuérdense, no nos complicamos, hágalo fácil. Una vez que tenemos estos espacios listos, cada uno, recuerden los colores que deben usar. Es importante que jueguen con esos colores. En este caso son todos pasteles, porque es para una niña. Terminado esto, dejamos esto a un lado y vamos a hacer ahora lo que es la pintura. Este dibujo, este trabajo se puede pintar inmediatamente, no tienen que dejarlo secar. ¿Y cómo? Lo vamos a hacer fácil, entonces vamos a utilizar palillos, muy sencillo, palillos. Y aquí es la creatividad de ustedes. Si ustedes se fijan, es florecitas, líneas, punticos, es muy fácil. Vamos a hacer en este caso una flor. Ustedes pueden ver en los ejemplos que tenemos, las opciones están fáciles. No se compliquen, realmente es muy fácil. Una vez que tenemos todo pintado, sencillamente lo vamos a pegar. Vamos a dejar esto acá. Ahora, con este pegante, vamos a pegar cada una de las piezas que ya habíamos planeado, que ya están pintadas. No hay necesidad de aplicar pegante en las dos partes. Con que le pongamos en una sola parte es suficiente. Es suficiente con esto. Lo sujetamos, lo pegamos y por último, lo que vamos a hacer, por último, es coserlo. Que es el detalle final que le vamos a dar como la sensación del contra. Hay varias formas, ustedes pueden hacerlo opcional. En este caso, utilizamos un hilo muy grueso y una sola hebra por cada lado de nuestros espacios. Así terminamos todo nuestro trabajo. Y vamos a ver cómo nos queda. Hacemos esto acá. Y este es nuestro trabajo terminado. Opción de ustedes es recortar más los bordes de cada pieza para que se vea más el fondo negro. Y recuerden, diviértanse y no se compliquen. Hagan trabajos sencillos. Ahora les vamos a decir los materiales. Para este papelero divertido, necesitamos un papelero, láminas de Fomi color negro, morado, rosa, fucsia, azul y blanco. Pintura para tela, color morado, rosa, fucsia y azul. Palillos, pegante para Fomi, pincel plano número 8, redondo número 6, aguja e hilo grueso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!